de la zona 5, José Martínez Vamos con información de última hora, se reporta un taxista asesinado en un sector de la zona 5, José Martínez tiene los detalles. Adelante José, buenas noches. Claro que sí, tenemos importante información a esta hora de la noche, justamente se trata de un ataque armado, lamentablemente que deja una familia enlutada, la familia del taxista que estamos observando en pantalla, justamente esta unidad, la número 6.311 con placas de alquiler 974BPP fue atacada a tiros hace algunos minutos por desconocidos, estamos ubicados en la segunda avenida y 32 calle de la zona 5 de la ciudad capital vean ustedes, pues son impresionantes y lamentables las imágenes que les vamos a presentar en estos momentos el taxista quedó fallecido en el interior de esta unidad, en estos momentos los elementos de tránsito de la municipalidad de Guatemala pues están haciendo una labor ardua en este lugar porque como ustedes observan ha quedado completamente obstaculizado uno de los carriles la persona fallecida no ha sido identificada pero viste suéter corinto, playera de color verde, es tipo polo verde con blanco, zapatos negros tipo tenis y un pantalón verde, es lo que nos han informado y en este lugar ha quedado evidencia un cascadillo que fue percutado y que en estos momentos ya la policía nacional civil está resguardando todavía no ha llegado el ministerio público hasta este lugar amigo teniente si usted viene del sector de Vista Hermosa por favor tome en cuenta hay congestionamiento vehicular por este ataque armado en un breve momento pues ya estará el ministerio público en este lugar y va a cerrar posiblemente otro de los carriles para que usted lo tenga en cuenta información lamentable que le llevamos a esta hora de la noche por supuesto acá en TN Todo Noticias agradeciendo el trabajo de mi compañero Cristian García y José Cosa Jai en la unidad mis compañeros regresamos al estudio central de TN 23 buenas noches gracias José el equipo que ha dado cobertura a este lamentable atentado y ya lo repetimos lo decía José por favor tomar sus precauciones para quienes vayan de Vista Hermosa hacia zona 5 ya que hay tráfico y por otro lado aún no se ha podido verificar quién es la persona fallecida